que ruido amigos aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal entérate del chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre carol castro y césar pantoja así es amigos como muchos sabemos día de ayer pues dieron la noticia de que carol castro había pues parido a su bebé así es amigos había tenido a su bebé y pues bastante gente estaba este con la ansiedad de conocer a su bebé de verlo aún todavía no hay una imagen fija de la carita del bebé de ellos dos pero aquí les voy a mostrar todo lo que estuvo compartiendo césar pantoja en su cuenta de instagram donde estuvo pues agarrando a su bebé un vídeo bastante largo pero también mostrando todos los regalos que le mandaron a pues a su bebé este recién nacido así es amigos y también pues mostró a carol castro cómo se encuentra este comiendo alimentándose para salir adelante después de este este pues que tuvo a su hijo que la verdad pues está bastante llamativo aquí les voy a mostrar todo y pues bastante gente me está apoyando con estos vídeos así que aquí se los voy a mostrar ustedes al final me comentan qué piensan al respecto sobre todo esto pero antes de continuar quiero invitarlos a que dejen su like se suscriban activan la campanita y compartan el vídeo para llegar a más audiencias sin más que decir vamos con las siguientes imágenes miren todos estos regalitos qué bonito aquí tiene su pañalera ya tiene todas sus cosas aquí adentro y no más todo esto este es un regalo su tío juan para que salga con todo el flow dice y aquí tiene su biberón ayer su mamá lo alimentó y a ver si está alimentando a ella yo no como yo yo aparte de tu mamá yo te amo yo te amo mi amor pero no sé esto a usted hombre qué belleza de hombre porque está tan guapo así es amigos como muchos sabemos pues tuvo bastantes regalos aquí este el hijo de César y de carol castro que la verdad pues está muy bonito que muchísima gente le regale cosas este pues más que todo familiares entre otras cosas más pero también pues llama bastante la atención cómo es que quieran a su bebé que pues está recién nacido obviamente pueden sentir un momento súper bonito y pues bastante gente manda bastantes comentarios positivos bonitos de felicitaciones de cómo se encuentran entre otras cosas ya que esto pues salió bastante muy bien este no hubo ninguna complicación solamente es cuestión de que carol castro se recupere pero todo está totalmente bien así que coméntanos aquí abajito en la cajita los comentarios qué piensas al respecto sobre todo esto y también sobre nuestro contenido si te gustó el vídeo no olvides que puedes dejar tu like suscribirte y activar la campanita para que te notifique cuando subamos nuevo vídeo nos vemos hasta la próxima